Música Yo soy fotógrafa de formación y generalmente está basada en imagen Ahora hago algo de video, pero de manera muy amateur Pero si tuviera que describir mi trabajo, ha cambiado obviamente en los últimos años Pero sí, siempre está anclado en algo, en algún tipo de situación que me interesa, que me afecta Que me interesa pensar, entonces generalmente es algo que me rodea Quizás no es algo que se pueda nombrar muy fácilmente Pero siempre tiene que ver con algún tipo de situación Mi trabajo artístico parte generalmente de alguna situación con la que me encuentro Tengo un proceso bastante lento, entonces generalmente las ideas están en mi cabeza Quizás durante más tiempo del que deberían Quizás, no sé, dos, tres años hasta que comienzan a tomar forma O sea, el proceso que yo llevo nunca es el mismo Han habido veces que a partir de una lectura, por ejemplo Me ha interesado un tema y lo he tenido como ahí pendiente Hasta que de pronto aparece una idea para llevarla a cabo Y a partir de la idea, claro, ese tema, digamos Se acomoda, se reajusta Y en otras ocasiones más bien he tenido una idea He realizado algo O más bien he hecho una serie de fotos Las he tenido guardadas tres años Sin saber qué eran, para qué servían Hasta que un día Puedo, soy capaz de verlo, digamos Y de ubicar, ah, acá hay esto y esto que me interesan Entonces en realidad cambia Cambia de acuerdo al tema, a la época Lo que me ha pasado en los últimos tres años Es que hice un par de trabajos Que en el momento pensé que no tenían ningún tipo de hilación Y luego encontré algunas ideas y conceptos Que me ayudaban a enlazarlos Y como te decía antes Es un proceso bien lento Porque No tanto lento en la ejecución Porque La verdad es que Siempre trabajo de una manera bien sencilla En cuanto a recursos Inclusive si es fotografía Y si es fotografía de película Es siempre muy sencillo Entonces no es que me lleva mucho tiempo de producción En sí Pero igual es un proceso muy lento Es más un proceso en mi cabeza lento La muestra fracasa mejor En realidad es intento rastrear de dónde parte Se inicia con un trabajo que hice hace tres años Que fue un video Y sin ningún tipo de idea muy fija de en qué iba a acabar Entonces a partir de ese video Salió otra pieza más Que fue otro video Y así comencé a armar este como universo De proyectos y de ejercicios Que giran en torno a algunas ideas sobre el error Sobre el absurdo El sin sentido Y quizá la palabra que mejor las engloba Es el fracaso En los proyectos En los trabajos que voy a mostrar En todos hay algo que no funciona como debería funcionar Hay algo que no es como debería ser O como se espera que sea Y ahí yo encontro que hay algo Y una cosa importante Es que todos están Todos salen finalmente de la realidad Inclusive en los videos que yo armo De alguna manera Todos están anclados en algo de la vida real Y entonces Están todos amarrados A partir de esas ideas Y a mí lo que me interesa Es proponer a la idea del fracaso Como una especie de salida A esta carrera En la que estamos todos metidos Hacia el éxito Entonces me interesa pensar el fracaso Como una posibilidad Como una opción Y no como algo negativo per se Sino simplemente Es como una especie de desvío De lo que debería ser Entonces claro En la exposición hay video Hay fotografía Y hay un trabajo Que surge a partir de unas conversaciones Con artistas Acerca justamente Del fracaso en la obra de arte En general Yo siento que hay Que hay una especie De ir en contra De lo que se espera Inclusive de la fotografía misma Entonces Trabajo por ejemplo Con copias Con copias de la calle De impresiones láser O sea Lo más barato Y precario que hay Entonces inclusive en eso Soy fotógrafa Pero elijo materiales Como muy pobres Para trabajar Porque en algunos casos Me parece que En realidad La fotografía Es simplemente un medio Y que yo no tengo por qué Agregarle un valor Que lo único Que me está dando La fotografía Es la capacidad De señalar algo Entonces que no hace falta Embellecerla Ni agregarle un valor De ningún tipo ¿No?